Les voy leyendo el enunciado. Se tienen tres capacitores de capacitancias, un microfaradio, dos microfaradios y tres microfaradios, conectados con una batería de 12 voltios, tal como muestra la figura. Bien, entonces, la figura es, tenemos una batería, este es el símbolo de batería, un capacitor conectado con otros dos, y finalmente a través de una llave conectado por acá abajo. Entonces, este es el capacitor de un microfaradio, este tiene una capacitancia de un microfaradio, este de acá es el capacitor C2, que tiene una capacitancia de dos microfaradios, y por último el C3 tiene una capacitancia de tres microfaradios. Uno, dos y tres, ¿sí? Bien, dice, cuando la llave se cierra, calcule de la diferencia de potencial que adquiere el capacitor único. Fíjense, ¿qué estoy diciendo? Que cuando cierro la llave, comienzan a moverse las cargas hasta que se cargan los tres capacitores. ¿De qué forma se cargan? Ya vimos, del borne negativo salen, ¿no es cierto?, las carguitas, y se van poniendo en la parte inferior de estos dos capacitores. Pero resulta que estos dos capacitores ahora, y por consiguiente las positivas, se van hacia arriba, pero estos dos capacitores, que estaban en paralelo entre ellos, están conectados en serie con el capacitor C1. Es decir, que esto es un equivalente a tener el capacitor C1 en serie con otro capacitor que es el equivalente de este paralelo. ¿Se entiende? O sea, que esto es C1 y esto es el C equivalente del paralelo. Conectados en serie. Por consiguiente, si esto se cargó negativamente acá, que hace que las cargas positivas vayan a la otra chapa, por estar en serie, por inducción, vienen las cargas negativas a este lado del capacitor y por consiguiente, en el lado opuesto van las cargas positivas. Pero las cargas de cada uno son las mismas. ¿Se entiende? ¿Por qué son las mismas? Porque se cargaron en serie. Bien. Veamos entonces cómo calculo la carga para poder sacar qué diferencia de potencial hay en el capacitor 1. Entonces, primero que nada voy a decir la capacidad equivalente del paralelo, la capacidad equivalente de estos dos capacitores que están en paralelo es directamente la suma de las dos capacitancias individuales. Es decir que esto vale 5 microfaradios. ¿Está bien? Pero ahora a este capacitor equivalente lo tengo que sumar en serie al capacitor 1. Es decir que ahora la inversa de la capacidad equivalente total va a ser igual a la suma de las inversas del capacitor 1 más el capacitor equivalente que hemos sacado recién. Es decir que la capacitancia equivalente total que vamos a poner a la menos 1 va a ser 1 sobre 1 microfaradio más 1 sobre 5 microfaradios y todo elevado a la menos 1. Con lo cual sacando denominador común 5 por 10 a la menos 6 acá arriba me va a quedar 1 más 1. ¿Está bien? Sí, más 5, perdón, acá. Acá es 5 más 1 sobre 5 por 10 a la menos 6. Y todo esto lo tengo que elevar a la menos 1. En definitiva va a quedar 5 sextos. ¿Está bien? ¿Está bien? En definitiva la capacitancia equivalente total va a ser 5 sextos por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Bien. Y eso es... Sí, no, directamente lo podemos poner así. 0,83 por 10 a la menos 6 faradios. O 0,83 microfaradios. ¿Está bien? Bien. Ahora sí entonces estamos en condiciones de sacar cuánto vale la carga que va a ser la misma para el capacitor 1 que la misma del paralelo. ¿Está bien? Entonces, la carga vale la C equivalente total por la diferencia de potencial que se ha cargado, que creo que dije que era 12, ¿no? Ya me voy a fijar. Pero dije que era 12. Sí, 12 voltios. Entonces, esta carga es 0,83 por 10 a la menos 6 faradios, que es la capacitancia, por los 12 voltios. Y esto me da un resultado de... Sí, pero aproximadamente son 10 microcolombios, ¿no? Da 9,99, ¿sí? Sí, entonces lo tomamos 10 microcolombios. Bien. Entonces, ahora necesitamos saber la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como la diferencia de potencial de ese capacitor no es otra cosa que la carga dividida a la capacitancia de ese capacitor, entonces dividimos los 10 microcolombios entre 1 microfaradio. Como esto es 10 a la menos 6 y esto es 10 a la menos 6, lo puedo simplificar. Y me queda que de los 12 voltios aplicados, 10 voltios se consumen en el capacitor 1. ¿Se entiende? Entonces, 10 voltios se consumen en el capacitor 1. Y ahora viene la pregunta. Dice, si ahora se introduce con la llave cerrada, ¿no? Se introduce un dieléctrico de constante igual a 5 en todo el espacio del capacitor C2. Es decir, así con la llave cerrada, vengo y le pongo al capacitor C2 un dieléctrico de constante K igual a 5. ¿Cambia la carga? ¿Cambia la diferencia de potencial? Sí. ¿Por qué? Porque sigue conectado. La carga aumenta. Va a aumentar la capacitancia y la carga aumenta. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este era el inciso A. En el inciso B tengo que calcular una nueva capacitancia equivalente. Porque fíjense que ahora el paralelo va a aumentar. Entonces, mi primera capacitancia equivalente, ahora vamos a calcular la capacitancia equivalente con el dieléctrico del paralelo. Y ahora, entonces, esto va a ser 5 por 2 que tenía es 10 microfaradios. Y si a eso le sumo los 3 microfaradios del capacitor 3, entonces esta capacitancia equivalente va a ser 13 microfaradios. ¿Está bien? Y ahora la nueva capacitancia equivalente total va a ser la suma en serie, es decir, voy a tener que sumar las inversas, va a ser la suma de 1 sobre 1 por 10 a la menos 6, más 1 sobre 13 por 10 a la menos 6 y a la menos 1. ¿Está bien? Bien, con lo cual esto que me va a dar, saco denominador común, me queda 13 por 10 a la menos 6. Cuando lo divido por 1 arriba es 13, más 1, todo esto a la menos 1. Y por último, la capacitancia equivalente total después de puesto el dieléctrico es 13 catorceavos por 10 a la menos 6 faradios. Este valor es 0,928 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Está bien? Bien. Entonces ahora tenemos que calcular la nueva carga que adquiere después de agregado el dieléctrico. ¿Qué carga va a adquirir? Recuerden que las cargas van a volver a ser iguales entre las dos, nada más que van a ser mayor que la que tenía sin el dieléctrico. Entonces ahora la nueva carga es esta capacitancia equivalente por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por los 12 voltios a los que lo conecté. Y esto me da un valor de 11,14. 11,14 micro coulombs. O sea, que cuando ahora comparemos esta carga con el dieléctrico, comparada con la carga inicial sin el dieléctrico, miren que aumentó en 1,14 micro coulombs. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora quiero ver qué más les pregunto. ¿Qué más les pregunto? Ah, pero perdón. Me pedían que ahora calcule el potencial que adquirió, ¿no? Y después les hacen otra pregunta más que ahora la miramos. Bueno, con esta carga calculo el nuevo potencial y el nuevo potencial es la carga micro coulombios. Perdón, ¿qué hora es que ya están afuera? Ah, no, pero vamos a dejarlo que esperen un ratito. Entonces, la carga dividido la capacitancia, entonces obtenemos el potencial nuevo que va a ser igual a 11,14 voltios. O sea, que lo que estoy queriendo decir es que con el dieléctrico, de los 12 voltios aplicados para la batería, 11,14 se quedan en el capacitor 1. Bien, y la última pregunta dice, si ahora se abre la llave, ¿cuál es la diferencia de potencial entre C2 y C1? O sea, ¿cuál es la diferencia de potencial en C1 y en C2? Como esto está en paralelo, fíjense, quiere decir que si C1 me ocupó 11,14, quedan 0,86 voltios. C2 está en paralelo, entonces todo esto tiene 0,86 voltios, entonces el potencial es 0,86, ¿se entiende? Y el potencial en C1, 11,14. ¿Y por qué digo que sigue igual cuando abro la llave? Porque al abrir la llave ya no hay forma de que las cargas se muevan. Para que las cargas se muevan tiene que haber un camino cerrado donde haya por donde llegar hasta el otro capacitor. Al abrirse aquí la llave se abre el circuito, entonces todo queda igual que lo que estaba. Los dos capacitores siguen cargados, los tres. Y la última dice ahora, con la llave abierta rompo el dieléctrico del capacitor 2 volviéndose conductor. O sea, fíjense, esto es importante, ¿no? Con la llave abierta ahora, quemo este capacitor porque se rompe el dieléctrico. ¿Qué pasa? Esto se convierte en un cable, perfecto, en un cable conductor, y entonces pongo la chapa positiva al mismo potencial que la chapa negativa y quemo ese capacitor. Pero a este no le pasa nada porque no se pueden mover las cargas, porque está abierto, ¿sí? Les puse a propósito este ejemplo porque siempre preguntan esas cosas en el parcial. Si quemo un capacitor, ¿qué pasa con el resto? ¿En el caso del centréptico se quema también? Se quema también porque estoy poniendo... Es como cuando conecto la batería con un cablecito, el borne positivo con el negativo la quemo, porque al no tener resistencia el cablecito pasa una corriente muy grande y me quema, ¿ves? Bueno, en este caso no es el mismo fenómeno, pero es parecido, ¿sí? Pongo el borne positivo al mismo potencial que el borne negativo y se quema el capacitor.